El francés Thomas Beckler fue el más fuerte del quinteto de corredores que sobrevivieron a la escapada del día y se impuso en la décima etapa del Tour de Francia, disputada entre Macon y Belegard de Sul-Vasserine, de 194.5 kilómetros, en la que el británico Bradley Biggin mantuvo el mayot amarillo. Mañana llega la etapa reina de los Alpes, con una jornada que incluye cuatro grandes puertos en el trayecto de 148 kilómetros.